Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Para Román Tristán, que nos había solicitado esta melodía, se lo vamos a enviar con mucho gusto esta es la historia de donde que la noche se pasea al llegar una modelo sin pensarse en la moral Sintiendo que en tu presencia, alimento lo hechizaba Ahora los cinco de los de arriba, nosotros cantamos un saldazo Cuando se sienta muy solo, un amigo lo acompañaba Yo que vivo entre caballos, necesito una potraza Acompáñame de mí, quiero ver la bruja blanca La bruja blanca es hermosa, rueda y cuerpo bonito Ya me tienes embrujado, no te necesito Ya me tienes embrujado, no te necesito Quiero tenerte a mi lado, porque no te necesito Y ella con su cabello rojo, se acercaba y no besaba Y era el momento, sentía que quería desconfortar Como era mujer valiente, por su vida ofrendaba Y ella con su cabello rojo, se acercaba y no besaba Y ella con su cabello rojo, se acercaba Quiero tenerte a mi lado, porque no te necesito Que bonito es el amor, hoy te raro lo confesaba Contigo lo tengo, yo que no le temo nada Quiero tenerte a mi lado, porque no te necesito La melodía que nos recitaron se le envié La melodía, señores muchachos Esa revida Es la everybody les agradece Es la the day que les favoriteização Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Felicidades. 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 Música 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 Saluditos por ahí con la rosa que las solicitamos Amigos de Paraguay de Gallos Grandes Y también vamos a estar por allá el 29 a diciembre Amigos de Gallos que hayan con nosotros Saluditos, casa de Tula Cibollas y caballos Saluditos Música 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 Vamos a bailar en la siguiente diseño Señores, vamos a la pista de baile Vamos bailando, es la diferencia Así que vamos a ver esta alegría Principalmente de la otra Esta noche, este día, este día esperado Hay mujeres, es tuyo Gózalo, que sea combinable con aquí ¡Soy el cabrario, papá! ¡Soy el cabrario! ¡Soy el cabrario! ¡Soy el cabrario, presidente! ¡Soy el cabrario o Steve Brownconizado! ¡Soy el cabrario, buriedos en casa ¡Soy el cabrario! ¡Soy el cabrario! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en esta transición de niña a mujer, quiero desearte que sigas conservando ese asombro que todo niño tiene, que nunca pierdas la ilusión y los anhelos, que conserves ese hermoso corazón y esa sonrisa que te caracteriza. Y que también sigas conservando ese carácter que te hace única y especial. Que siempre luches por todo lo que quieres, que pongas todo tu empeño en conseguir cada anhelo y cada deseo de tu corazón. Quisiera pedirles a todos los aquí presentes que se pongan de pie, que levanten su copa y que juntos digamos, ¡salud! Salud por este momento y salud por toda la felicidad que está por venir. Alondra, muchas felicidades y que Dios te bendiga. Alondra, muchas felicidades y que Dios te bendiga. Alondra, muchas felicidades y que Dios te bendiga. Ella es la madrina de Tiara en esta noche, compañero. La señorita Esther Martel Menasco, compañero. Y que se oiga el aplauso bien fuerte para su primer madrina de esta noche. Aquí va otra. Esta es. La señora Martel Menasco. La música presenta. La música presenta. Música Jesús está llevando a cabo la coronación con sus madrinas, padrinos, que son de arejes, de niño. Que se haga bien fuerte, así mismo recibimos a sus papás, ahí están esta noche compadre, que le traen por ahí un hermoso detalle. Música Y que se oigan fuertes los aplausos para la señorita quinceañera en esta noche. Música Asimismo recibimos a sus padrinos de esclava, Homero Tristán y su señora esposa en esta noche. Música Y les invitamos un fuerte aplauso. Música 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 Y nos despedimos con un fuerte aplauso, que se oiga bien bonito el aplauso en esta noche. Música 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 Una liga Que yo te regalo por ahí Una vibra Calcetas por ahí Limpio los trastes Ha sido el regalo Le procedemos a abrir el regalo sorpresa en esta noche Según ya están abriendo el regalo sorpresa ¿Y qué será el compacto? ¿Será un auto? ¿Será un avión? ¿Un viaje a Capongo? ¿Un boleto para la final de Qatar? Todo puede pasar La mamá de ese niño por favor ¿Y qué tenemos? Un regalo dentro de otro regalo Más regalos por ahí Otro regalo Abra el álbum para ver qué es Viene bien amarrado Ahí está Un regalo miren amarrado El aplauso fuerte Por ahí unas blusas Miren amarrado Para la quinceañera que está En estos momentos Sacando por ahí Las sorpresas Que prepararon sus padrinos Por ahí son labiales por ahí Este día tan especial Ahí está Miren amarrado Otro miren amarrado Cinturas por ahí Que ella conservará Por ahí en su persona Gerber Ándale el perfume Pañales Los pañales Para que se vaya preparando La teta Biberón Un perfume por ahí también Miren amarrado Miren amarrado Miren las servilletas De las tortillas Una crema y un desodorante Por ahí Ese es uno Vuelta el otro Y abrimos el segundo Regalo sorpresa En el de noche Y salen los globitos Al globo Al globo Unas chanclas por ahí Le regalaron Las chanclas Ándale para que se vaya al río Una liga Estoy dando por eso Ándale Se arregla y se vaya al baile Ándale las calcetas Para que se vaya al escuelo Que yo te regalo por ahí Una vibra Calcetas por ahí Bien limpio los trastes Ha sido regalo Son ofrezos Ahí están los chambelanes ya Preparándose para el bailongo Miren amarrado Miren amarrado Miren amarrado Quiero que tú te quieras Quiero que te quieras Y de mí No es que eres hada Miren amarrado Al fin de mi Miren amarrado 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 Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más Sigue tu amor por el que tú quieras más ¡Vaya! Hola, cada vez son los profos de esta noche. ¡Bien! Por ahí va el padrino también, ahí va el padrino. ¡Bien! 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 Por allá somos en la invitación, a partir de los años que nos encanta con ustedes. A que se siguen en la salida del centro de la fuerza. Para bailar en la noche en esta noche. Y acompañar a una bailarquina en esta noche. Esta es la especial. Hoy nos va cumpliendo su ciencia. ¡Bien! 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 Y les hacemos la fuerte y la invitación a todos los que quieran bailar en esta noche con la quiseñera! Nos vamos a hacer 14 de la pista en el barato Vamos a acompañarnos con otra Oye, que sería todo especial Hoy que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad ¡Gracias! Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad Y que está en el barato de la ciudad ¡Gracias por ver! 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 y ah 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 para los Próximos sábados, Ciudad Rua y Centro Álvaro. ¡Bien! 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 Álvaro de Abajo, ¡bien! ¡Bien! Así bailando, se desnudando de la música Por la diferencia de San Luis Por el grupo de diferencia de San Luis Bueno, bueno ¡Sube el radio! ¡Suscríbete al canal! Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y frescabrisa Con tu sonrisa me haces soñador Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Sufriendo a soladita mía mi desengaño Sabes que nunca te olvidaron Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y frescabrisa Con tu sonrisa me haces soñador Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Sufriendo a soladita mía mi desengaño Sabes que nunca te olvidaron Porque tú fuiste mi primer amor Y vamos a ver el amor de la sierra La sierra, la sierra, se divisa a San José Y la mía de mis ojitos que me vine donde quiera Sabes, vida mía, porque yo Porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te olvidaron Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y frescabrisa Con tu sonrisa me haces soñador Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Sufriendo a soladita mía mi desengaño Sabes que nunca te olvidaron Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y frescabrisa Con tu sonrisa me haces soñador Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Sufriendo a soladita mía mi desengaño Sabes que nunca te olvidaron Porque tú fuiste mi primer amor No te olvidaron La sierra nos sierra, se divisa San Dolce Y la mía de mis ojitos que me vi de lo deje Cuando salí de mi casa Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí No mandeos de jamás que yo un gato que estaba ahí Solo yo era caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber qué va a sufrir Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no lo suelo olvidar Su bendición Su bendición me dejaron En mi mente guardo yo Al quedar solo murieron Al quedar solo murieron Y mi novia se pasó La sierra me dejaron Hola señor, señor, señor Era una estrella De plata y de plata Y de plata Donde se aspira el perfume de amor Se recambraba este abrazo de ella, jurando quererme con loca pasión Sus juramentos y frases tan bellas, un gran canto me hicieron sentir Hasta brillaban de amor las estrellas, mirando envidiosas, que yo era feliz Hoy por las noches encuentro el viento De las estrellas ya no he rechazado Porque la tranta rompió el juramento, que me hizo una noche llorando de amor Ya me despido, me voy sin consuelo No vas pensando en las horas de ayer Ya tu castigo vendrá desde el cielo, que pagues temprano tu falso querer Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!